La sesión de hoy, segunda sesión del mes correspondiente al servicio de rescates osteoarticulares. La semana pasada estuvo el jefe, el doctor Alain Rivera, y en coordinación con él, ahora el doctor José Antonio Hernández García, viene a presentarnos el tema sobre membranes perimplante o el biofim. Para saber más a detalle, pues, que me lo conozco, el doctor está asignado al servicio de rescates osteoarticulares desde hace un año, dos años, ya dos años ahí, regresado de aquí de este complejo hospitalario también, y este fue un tema que él domina perfectamente, lo conoce bien, es experto en esto porque ha realizado investigaciones sobre el tema, entonces, pues, vamos a compartir su experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a hablar un poquito de lo que es el biofim. Bueno, como ya me presentó el doctor Solano, correspondo a que soy parte del servicio de rescates articular de esta unidad. El servicio de rescates articular se dedica a problemas óseos, infecciones óseas, y somos sitio de referencia a nivel nacional principalmente del sureste y del sueloeste del país. En este servicio operamos más de 900 pacientes de forma anual, de los cuales un 10% corresponden a actividades de materiales o síntesis, aproximadamente un 80% de todos esos van a tener algún tipo de infección ósea, ya sea una osteomelitis, una pseudoartrosis séptica, una infección periprotésica, y de las cuales este 80% o el 30% corresponde a infecciones periprotésicas, ya sea de rodilla o de cadena. Pero básicamente, pues vamos a empezar lo que es el biofim, o también llamados sinónimos, puede ser membrana periprotésica, membrana perimplante, biopelícula, en la cual se tiene muchas definiciones. Una de las más estandarizadas es que es una comunidad compleja de microorganismos que están presentes en el ambiente natural, que crecen en una superficie viva o inerte. De esta manera, lo que son las membranas periprotésicas se van a formar en la interfase hueso-metal, o en la interfase hueso-cemente, hueso-cemento según sea el caso. Esta membrana tiene una característica muy especial, pues, que va a ser muy difícil de eliminar. Básicamente, ya una vez instalada, adherida a la membrana periprotésica, pues, es imposible su eliminación. Es imposible que los medicamentos antibióticos que le estamos dando a nuestro paciente, pues, tengan algún efecto en el proceso infeccioso. Pero, ¿quién acuña el nombre o el término de biofil? Es Koch, de 1850. Koch, dentro de todos sus descubrimientos y aportaciones sobre el vacilo de tuberculosis, él es quien inicia o es considerado padre en la bacteriología, y él es quien acuña el término de membrana periprotésica o biofil. Básicamente, la composición del biofil, se dice en la literatura que el biofil puede tener tamaños entre una mitra o un milímetro, aunque muchas veces podemos ver membranas que su tamaño puede ser de centímetros. Básicamente, el biofil, pues, va a ser una membranita que va a recubrir nuestros implantes, pero también alrededor va a estar recubierta de otras partículas de fibrosis, seracinas, etcétera, lo cual va a hacer que tengamos partículas membranas que van a ser de muy, de gran tamaño. Básicamente, el biofil, 15% de ese va a ser compuesto por células, y un 85% del biofil va a ser compuesto de matriz extracellular. El principal componente de la matriz extracellular va a ser el agua. El más del 80% va a ser agua, entre lo cual vamos a tener canales, oxígeno, nutrientes, y una característica muy importante, la matriz extracellular no va a tener vascularidad. ¿Y esto qué importancia nos va a dar? Pues, no va a haber vascularidad, no va a haber anticuerpos en defensa del agente patógeno. La importancia, como estaba mencionando, pues, es de que evade, o las membranas peripotésicas evaden la respuesta inmunológica al tener una circulación deficiente. Las concentraciones del antimicrobiano se van haciendo menores con el uso crótico. De esta manera estamos aumentando la resistencia a los antibióticos. De tal manera, es fácil decir, tiene un proceso infeccioso, vemos que hay un intervance en hueso metal o hueso cemento, pues, es imposible decirle, trátalo con antibiótico. Le veo que va a ser algo que no va a funcionar. Por más antibiótico que le den, lo objetivo que sea, si no se hace un retiro total del implante, pues, no va a tener funcionalidad. Están también, pues, los antimicrobianos, no van a penetrar las repelículas. Las membranas peripotésicas o BFRIM van a estar implicadas en un sinnúmero de infecciones. Aumentan los días de estancia hospitalaria, los post hospitalarios. Aumentan el número de cirugías. Requieren el retiro de los implantes y en algunas ocasiones de recolocación de algún otro implante. Pero para esto, pues, podemos dividir la formación del BFRIM en cinco etapas. Siendo la etapa inicial, que es con un ataque inicial y adherencia, en la cual aquí va a estar la característica más importante. Y es en lo que radica todo. Para tener una adherencia, sean bacterias gran positivas, gran negativas, anerobios, parásicos, etc. Pues, lo importante en esto van a ser los PIA. ¿Pero qué son los PIA? Los PIA son polisacáridos. Esos polisacáridos, que también lo denominan los PIA, o antígeno polisacárido intercelular. Es el que nos va a dar la característica que va a unir las células para ir formando la membrana preinflata. Principalmente, el polisacárido, o la principal concentración, va a ser N-acetilglucosamina. Este va a ser presente en un 80% de los casos. Y en una concentración menor, en un 15-20%, vamos a tener D-glucosaminil, N-acetilato. Esta N-acetilglucosamina, es lo que se menciona, de forma muy importante, ya comprobado, es el que es la principal, tiene la gran importancia, puesto que va a ser el que va a formar las biopelículas y la virulencia, lo cual va a tener un aumento en el crecimiento de bacterias anerobias. La tercera etapa de la formación de biofil, es cuando ya tenemos un ataque irreversible. En esta etapa, básicamente, ya la formación de exocolisacáridos, pues ya va a ser totalmente continua, y la matriz extracelular, pues va a tener un mayor crecimiento. Otra etapa, o como cuarta etapa, tenemos una etapa de maduración, en la cual, pues básicamente, lo que va a estar haciendo la biopelícula, va a ser un continuo crecimiento. Aquí vemos desde una célula, como hay una adhesión, secreción de polisacáridos, y posteriormente, no hay un crecimiento. Para finalizar, en su quinta etapa, de la membrana periprotésica, como es el proceso de la dispersión. En ese proceso de la dispersión, pues vamos a formar un ciclo. Así como se inició con algunas partículas que inician con cierta adherencia a los implantes ortopédicos, pues al dispersarse esto, ¿qué va a pasar? Pues va a haber mayor adherencia al resto del implante. Y de esa forma tiene un ciclo, el cual va a ser de crecimiento únicamente de las biopelículas. Para esto, pues, en sí, lo que es el estudio de las biopelículas sobre el biofilm, si hay libros, si hay reportes, ¿no?, en general de lo que es el biofilm. Se habla mucho de estudios odontológicos, de estudios sobre sondas en cirugía general, pero en sí, lo que son implantes ortopédicos, hay muy pocos estudios. Para esto, pues, yo me basé y realicé una tesis en base a este artículo. Este artículo es realizado el autor de Simora Weitz, el cual es realizado en 2006 y es publicado en la revista de patología. Este artículo trata de estandarizar y clasificar las membranas periprotésicas en cuatro tipos. Aparte de que trata de estandarizar las membranas, nos da el panorama de cuál es la membrana periprotésica más común, según su estudio, que fue de más de 300 casos. Nos da números sobre las bacterias más frecuentes y también nos da números sobre si hay correlación entre el tipo de implante que se utilizó y el tipo de membrana. Así también correlaciona tipos de implante con tiempo de evolución para quebró el implante hasta su retiro. Básicamente, Mora Weitz clasifica a las membranas periprotésicas en cuatro tipos. La tipo 1, que es principalmente que la inducida por partículas de desgaste. En esta, básicamente, los diagnósticos son histológicos. Lo que se debe hacer para enviar una muestra a esto es tomar tu muestra de la biopelícula, o la membrana que recubre tu metal o tu implante, o tu inserto o plástico, donde tenga biopelícula, se envía una muestra a la patología. ¿Ok? En un frasco deformado únicamente. El patólogo, bueno, para definirla como tipo 1, principalmente, ¿qué va a ver? Recibios. ¿De qué? Ya sea metalosis, metilmetacrilato, etc. Y la característica importante es de que va a tener abundantes macrófagos, células gigantes multinucleadas, en por lo menos un 20% del tejido. ¿Sale? La tipo 2, la clasifica como infecciosa. En esta, básicamente, va a haber una gran cantidad de células. Va a haber fibroblastos, fibrina, fibras de colágeno, leucocitos, neutrófilos, células plasmáticas. Y la característica importante, que no va a haber partículas del cuerpo externo. Aquí no va a haber metal, ni plástico, nada. En ese momento. La tipo 3 es un tipo, es un, es combinada. Combina la tipo 1 y la tipo 2. Entonces, vamos a ver abundantes, células inflamatorias, neutrófilos. Y aparte, pues, vamos a ver algunos restos de lo que son residuos de los implantes. Entonces, la tipo 4, básicamente, pues, es un tipo indeterminado, ¿no? Que, tanto en el estudio de Morawitz, se presentó en menor proporción este tipo 4. Y, básicamente, pues, no puede clasificar. ¿Sale? No entra en ninguno de los tipos previos de clasificación. Vamos a ver, apenas se alcanza a ver esta tablita. Pero es importante, vamos a ver como un resumen de todo lo que es el proceso de formación de las biopelículas. Para empezar, pues, estamos colocando nuestro implante ortopédico. Inserción en el implante ortopédico. Posteriormente, ¿qué es lo que empieza a suceder? Al colocar algún tipo de implante, prótesis, clavos, lo que sea, se empieza a recubrir por proteínas éricas. Entonces, empezamos a tener la presencia de gastinas, fibrinógenos, fibrina, colágeno. ¿Y qué va a pasar después? Si en algún momento ese implante tiene una disminución de inmovidad, y tenemos por ahí detritus, micromovimientos a nivel de los implantes, van a ser estos susceptibles a qué? A una contaminación, ya sea directa, una contaminación directa, o una contaminación por disinfinación hematógena. Los organismos, ya que están próximos a los implantes, pues, van a tener una interacción, van a tener adhesión intercelular para posteriormente ser parte de la superficie del implante, tener cierta adhesión a los implantes ortopédicos. Iniciando con una microcolonización, básicamente por polisacarios o exopolisacarios, los cuales nos van a dar las uniones intercelulares, y para posteriormente estar formando biopelículas. Posteriormente, las biopelículas, bueno, van a estar creciendo, vamos a tener ya formación de microcolonías. Entonces, para finalmente ya tener una biopelícula madura. Al tener ya nuestra biopelícula madura, esta va a ser resistente a los fármacos, va a ser resistente al estrés que puedan tener, va a ser resistente a la compresión o a los sitios de presión que puede estar presentando, para finalmente tener una dispersión. Y como ya comentaba previamente, ya al dispersarse lo que son las celularidades, a nivel de las biopelículas, tenemos un ciclo que va a estar continuo para su continua formación. Pero, ¿cómo va a ser un diagnóstico de infección periproteis o una infección perimplante? Hay muchas sugerencias, un gamagrama óseo, con reactantes de fase aguda, pero básicamente lo más específico va a ser un continuo biopsia. Es lo que nos puede dar los mejores resultados. ¿Cómo podemos estar previniendo las infecciones o biopelículas? Mejorar los protocolos preparatorios va a ser una... tiene gran importancia para prevenir la formación de biopelículas, tener dos adecuadas de antibióticos profiláticos, utilización de biomateriales que tengan naturaleza antimicrobiana, el uso de antibióticos en los implantes, también da resultado, uso de biomateriales resistentes a la infección, que tengan superficies repelentes a las adecinas bacterianas específicas, que básicamente han estado autorizados por la Secretaría de Salud, la mayoría van a tener superficies repelentes a bacterias. También, utilización de materiales bioactivos. Este, pues, un implante o un espaciador anatómico, ya no va a ser para prevenir, ni va a ser para tratar con un tipo de infección periprotésica de cadena, utilizando algún tipo de ocemento con antibiótico. Pero lo importante que es hacer alguna infección periprotésica, alguna infección periprante, así sea el implante más costoso o realizado a la medida del paciente, aquí utilizando un clavo fichón con una cabecita de acrílico y la punta rellenada con cemento para su adherencia al hueso, pues, a pesar de todo el esfuerzo y a pesar de que se hicieron los orificios para el anclaje de mango rotador y utilizar este implante como una prótesis tumoral, pues, no nos dio resultado, no dio resultado. Esta paciente llega a nuestro servicio, tiene fístula crónica, dolor, limitación de los movimientos de hombro y ¿qué pasa? Pues, sencillamente, el implante no funciona. Cultivo expositivo para estafilococoblos. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay otro. Por más antibiótico que el ex, eso no va a funcionar. ¿Qué hay que hacer? Pues, retirar el implante. Aquí está el implante. Aquí fue una parte de lo que es la membrana periprotésica que tenía, que tenía un poquito más. Básicamente, la membrana, en ese caso, se encontraba adherida. No estaba adherida, en ese caso, a los implantes. Estaba integrada a lo que es el canal médula, que obviamente ya se retiró al realizar el fresado de la membrana. Aquí tenemos otra imagen que aquí, por supuesto, ya se ofrezó el canal medular. Prácticamente ya se encuentra limpio. Y aquí otra imagen de en qué condiciones que dio nuestro paciente. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la conclusión de las membranas o de las biopedículas. La gran mayoría de las infecciones óseas se asocia al uso del implante debido a que representan un sitio de lenidad de las defensas de los pederos. De esta manera, cualquier implante colocado va a ser susceptible, una, a que tenga algún tipo de membrana, y dos, a que esta membrana se puede infectar. La utilización de los implantes ortopédicos y las infecciones asociadas a estos están destinados a aumentar en las próximas décadas. El número de prótesis va en aumento continuamente. La cantidad de pacientes que se están operando y se están complicando, pues están en aumento. De tal manera que nuestras estrategias deben ser específicas, aumentando o mejorar las estrategias terapéuticas y preventivas para evitar consecuencias devastadoras desde el punto de vista funcional, social y económico de los pacientes. Finalmente, pues, terminamos con una frase la cual dice entre las dificultades se esconde la oportunidad. Básicamente esto, pues, dedicado a los pacientes de rescate extracicular, los cuales en algunas ocasiones llegan, pues, con una oportunidad para conservar alguna extremidad, a lo cual, pues, se hace el intento y todo lo que sea en el conocimiento para favorecer la funcionalidad de la estabilidad portada. Gracias.